Buen día gente, aquí andamos por un lado de las cadenas, no conocía yo por acá Es bonito y no sé cómo le llaman si es, sabe cómo le llaman el coyote o pero es una brecha Es un caminito que sale de las cadenas adelantito, si, por un arroyito La brecha a la brecha Antes de llegar a la brecha, esta es la brecha Ahí venimos, temprano salieron unas curvinas con unas 8 Ayer salieron otras curvinas y barracudas, no salió ni un par de cabrillas, pero vamos a ver qué sale ahorita